Muy bien, a sus órdenes. Bueno, queremos saber esta decisión que ha hecho pública la fuerza del pueblo de no asistir el domingo a la proclama de la Constitución de la República. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué pasa? Mira, yo sé que ustedes no me han llamado para eso, pero a mí me gustaría decirte algo. Ver a un funcionario público de la categoría del director de compras y contrataciones que ahora va hacia las APP. ¿Por qué? Leer un artículo de la Constitución que dice lo contrario a lo que él está leyendo. Decir que la Constitución en su artículo 144 le permite a los funcionarios dos cargos, pero que solo deben usar ladrón. ¿En qué Constitución usted dice? Bueno, entonces yo, que yo ahora le creo a Hugo Vera, que dijo que ese presidente le pasó cuatro veces por las manos a él y no hizo absolutamente nada. Porque un funcionario que te diga que la Constitución dice algo, que no lo dice leyéndoselo a la sociedad, eso llora ante la presencia de Dios. Castillo, independientemente de ese tema, que sí sabemos que es bastante grave, como fuerza del pueblo, por ejemplo, ante estos errores que comete el gobierno en detrimento de la sociedad dominicana, ¿qué piensan ustedes hacer? ¿Cómo ustedes piensan accionar? Sobre todo porque aparenta que el que él salga a justificarlo parece que es respondiendo a alguna orden superior de que sale a defenderte porque ahí tienes que seguir, cuando violenta todas las leyes. Bueno, pues mira, el domingo el presidente va a hacer un acto de promulgación de una Constitución que hoy mismo la está violentando el mismo presidente en más de diez cargos que dice a ti dónde vamos a llegar. Pero ya eso es un trabajo que debe hacerlo el PRM, sus dirigentes que están sin trabajo, que están frenando en el aro y que solamente un gropito está comiendo del pastel. Entonces, la posición de no asistir el domingo al acto de proclama de la Constitución, sobre ese particular, siendo esto un acto solemne, importante, su ausencia, la ausencia de la fuerza del pueblo, ¿a qué se atribuye, a qué se debe? Mire, pues nosotros desde el principio de la Constitución que se llevó a cabo el proceso de la ley que pedía la modificación constitucional, pues nosotros estuvimos en desacuerdo. Por tal razón, nosotros hicimos ponencia de decir por qué no estábamos de acuerdo con esa modificación. Y entonces en la Asamblea Nacional no votamos por ninguno de esos artículos, ni hicimos ponencia para cambiar lo que yo estaba haciendo. Entonces, en tal virtud, ya la Asamblea Nacional se cerró el día que se aprobó la Constitución. Bueno, esa modificación, perdón, esa invitación que se está haciendo a la Asamblea nuevamente, no es a la Asamblea que se debe hacer, es a los poderes del Estado. Ahí los diputados y los senadores que van a estar deben estar como diputados y senadores y no como asambleístas. Porque cuando inició la Asamblea, se inició con una salva de 21 cañonazos, cuando terminamos a las 10 de la noche, hicimos automáticamente una convocatoria para el día que le tocaba, que era el lunes siguiente. Y el día que se convocó, que se leyó en la segunda lectura, se cerró automáticamente el trabajo de la Asamblea por tal razón. Ya nosotros no tenemos razón para estar ahí porque ya lo que está pasando es un show político. Ok, comprendo. Y en el caso particular del sábado, que dicen que va, o sea, la Cámara o la Asamblea Nacional va a sesionar sábado y domingo. Entonces, el sábado, ¿qué es lo que va a pasar ahí? O sea, ¿no es peligroso que los legisladores de la oposición no estén en esa sesión que se va a hacer el sábado? No, no, porque es que la Constitución se va a promulgar el sábado, que es la lectura a la ciudadanía. Por tanto, es que se debe hacer con tres poderes. Puede estar el poder ejecutivo, el poder judicial y tiene que estar entonces los legisladores. El poder... ¿Qué pasó? Que entonces nosotros no tenemos que estar ahí porque ya es a leerle la Constitución a la sociedad, al pueblo, para que conozca el texto, para que conozca las modificaciones. Por tal razón, como nosotros no vamos a aportar nada en eso, no creo que sea conveniente que estemos ahí. Bueno, y aunque esté la presencia del Presidente de la República en ese escenario, por la solemnidad que implica este acontecimiento. Bueno, usted sabe que ese otro show más... Yo pienso que ese show de ahora de la Asamblea es porque no se hizo el que correspondía en la Asamblea el 16 de agosto, que se llevó al Teatro Nacional, y ahora el Presidente quiere ir a la Asamblea Nacional. Por tal razón, nosotros no vamos a estar presentes en ese proceso. Bueno, Rafa, gracias, gracias por estar con nosotros. Seguiremos pendientes de cómo sigue evolucionando ese tema y, sobre todo, bueno, hay que estar pendientes de lo que va a pasar ahora después de esa lectura del artículo 144 de la Constitución que usted ha establecido, que establece o plantea lo contrario a lo que ha dicho don Carlos Pimentel. Pero totalmente, aparentemente, para estos funcionarios que están en una burbuja, piensan que la sociedad no lee, la sociedad no escucha, y la única verdad la tienen ellos. Si juegan así con la Constitución en público, ¿para qué van ahí a modificar una Constitución si no creen en ella? Bueno, Rafa Castillo, el vocero del bloque. Gracias, Rafa. Diputados de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros. Gracias, Rafa. Buenas tardes.